Y nos vamos a pescar a otra laguna, fíjese, febrero, mire cómo está el tiempo. Bueno, casi fin de febrero hizo calor igual, pero estuvimos en Laguna La Arenera, nos dijeron, está cerrada, si quieren ir a probarla, fíjense, la abrimos, reabrimos, diríamos, en marzo, que pejerrey tiene y esto es lo que pasaba. ¿Cómo te va? Volvimos después de un tiempo. Volvimos a La Arenera, teníamos ganas de venir, es una laguna excepcional, no es cierto, que tenemos acá. El año pasado fue terrible la pesca que hubo, muy buena. Este año la están por habilitar ahora en los primeros días de marzo, que tengo entendido. Bueno, vinimos a ver un relevamiento, a ver qué tal pescado hay, si pica, cómo pica. Bueno, muy bien, y como dijo el Rusito, ahí vamos a empezar más las cañas, acá nos cayó lluvia a la mañana. Y ahora acá está saliendo el sol, que lo tengo de mi lado, así que bueno, vamos a probar. Como siempre ahora les vamos a mostrar todo lo que trajimos como carnada, que siempre traemos de todo un poco. En esta laguna hay que probar de todo un poco. El año pasado andó muy bien, coloreado amarillo, ¿no, Ruso? Todo coloreado amarillo. Sí, anchoa o plateadita. Anchoa, plateada amarilla. Pero siempre coloreado amarillo, así que vamos a mostrar acá más. Bueno, Califa, acá tenemos lo que es la plateada. Tementa plateada. Espectacular. Temporada. Acá tenemos la anchoa de Emilio, de ahí del Repunte. Espectacular. Espectacular. Mucha gente dice anchoa en la laguna, que tiene que verlo. Sí, pero el año pasado anduvo muy bien la anchoa. ¿La anchoa es poliológica? Exacto. Se va a mucho lugar, ¿no es cierto? A mí me dio muy buen resultado. Lo que es la anchoa, la plateada natural o amarilla. Como podés ver acá, el dientudo amarillo en filé también anda muy bien. Muy bien, coloreado con amarillo, dientudo fresco. Espectacular. Diez minutos que tiramos, mirá. Espectacular el pejerrey. Tremendo, hermoso. Con una línea levantadita, picó arriba. A flote. Ahí está. Gordo, mirá que pescado. Sanito. Bonísimo. Buenas tardes, apiece. Buenas tardes. Buenas tardes. Música Música La mañana, primer tiro a flote, arriba del todo, a flote con una X-inch, espectacular Bueno, vamos a seguir Si Dios quiere, dale Música 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 ¡Espectacular! 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 ¡Es de la de Quique Godoy! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Chinchulines! ¡Trajo el chorizo! ¡Ahí lo filmaste vos! ¡Mirá lo que es! ¡Cebolla verdeo! ¡Fresquita! ¡Espectacular! ¡Qué bien la estamos pasando acá! ¡Espectacular! Con Peralta, con el Pajaro Fernández, excelente pescador de la Laguna Acá viene otro más Estamos... El burro está haciendo la faz ¡Espectacular! Está quedando en color tiene Y acá estamos... Estamos pescando Cuando estamos pescando con las tres cañas Acción acá cerquita Intermedia Y con la caña como esta Buscando... No hay información Pero ustedes Buscando... Lugares A ver dónde está el pescado Si está más adentro Bueno acá... Dentro rato lo vamos a tener de costa De zona y base con Ticaba Si se va... Ahí bien... Porque hace calor... Va a ser calor... ¡Suscríbete! 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 Palabra Venía con otro Nailo ¡Excelente pescador! ¡Excelente pescador! ¡Excelente pescador! ¡Espectacular! ¡Qué espectacular! Espérenos ¿Qué vamos a hacer... ¡Mirá lo que es! Una presentación espectacular, vamos a ver cómo va a ser, mirá, mirá esto, chinchulincito, mirá cómo va a ser, espectacular, mirá las costillitas, muy guay, muy guay, esto es un bebé, mirá cómo están los conversantes, está toda la expectativa, así que es como un hambre, está todo cocino, mirá, mirá lo que es, ya está listo para comer, chorillito de primera, comemos y seguimos pescando, y va lindo esto, va lindo, lindo, lo que venimos a mostrar es el porte del pescado, está buenísimo, está igual que siempre, la verdad que la laguna se mantuvo, bajó un poco de nivel, pero no, la laguna está igual, entonces eso es lo principal, todavía no está habilitada, dijiste vos, pero ahora cuando la habilitan, un anticipo de lo que se vio. Ah, qué pescado, que no va a ser grande, Kali, mirá lo que es esto, oh, hermoso, hermoso, estamos comiendo, traigan, 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 hermoso pescado, qué belleza, y bien comido, no, plateadita, está comiendo plateadita, de cosa no tiene, buenísimo, y bien con 청uración, ¿qué tal, bueno? Oye, aquí, duro, muy bien, pero, así es, 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 esbercaso, la otra, no tiene que necesidad, Música Vientos de planchoques son malísimos para una laguna, pero bueno, con esta caña más potente estamos tirando al medio de la laguna y está picando Ahora se puso del sur, se puso de atrás Atrás nuestro, de espalda, de palo, pero bueno, hay que darle un volumen un poquito más de... Por eso a veces decimos que no toda la laguna obedece a una caña chiquita, miradita Se ven en otra caña, no sale uno chiquito, todos grandes Todos tamaños Todos buenos De 350 a 400 para arriba Todos buenos Tremendo Seguimos Música 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 No hay, se han salido, el año pasado salieron muchos, viste Se planchó mucho la laguna, se planchó y se nos puso de atrás, ya para el viento, viste Bueno, ahora vamos a cambiar de lugar a ver si podemos engancharnos en algún lado que se mueva un poquito más Bueno, dale Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video